¿Tienes una lesión en la cabeza? ¿Metiste un cabezazo en la máquina? ¿Han visto el arranque de Clinton, cierto? ¿Vieron el arranque? Si él tiene más peso, obviamente ahí sí o sí le va a venir una molestia en el manguito rotador, en el hombro. Bien, vamos a hacer contigo, ¿cómo te llamas? Clinton. ¿Perdón? Clinton. Clinton, ¿cuánto tiempo tienes entrenando? Eh, cuatro meses. Ven para acá, mirando para allá, para que te motive el público acá, no en la sacada de mugre que te voy a dar. ¿Tienes cuatro meses entrenando? ¿Tienes alguna fractura? Tienes tres meses, pero hoy me fui de vacaciones, recién vuelto ayer. Ah, entonces tres meses estás entrenando. ¿Tienes alguna fractura, lesión, operación? No, recién lo tuve aquello, por eso dejé. Sí, mucho peso y la cabeza en vez de dormir. O sea, ¿tienes una lesión en la cabeza? ¿Metiste un cabezazo a la máquina? No, como que mucho peso, como que te empiezas a oler la cabeza o te empiezas a desmayarte, no sé, me paso. ¿Pero te checaste con un médico? No. Entonces, me está floreando para que no me exija mucho, me duele la cabeza. No, no, la verdad no. Pero no, 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 no te quieren dar oportunidad acá, no. No, no, sí aguanta, sí aguanta. No, vamos, les voy a enseñar de técnica de entrenamiento, en este caso no le voy a meter peso, más aún si tiene pues todavía tres meses entrenando, no es tan constante todavía. ¿Tienes alguna fractura, lesión, operación? No. Tú toma, fuma, bailas pegado. No, nada, cero fiesta. Cero fiesta, dices. Bien. Vamos a hacer la fly, ¿ya? Has hecho esta máquina, ¿cierto? A ver, y eso que ahorita ya está en la posición como normalmente se debería usar. Bien. A ver, haz esta máquina como tú normalmente haces. ¿Pecho? Sí, esta es para pectoral. Esta es una dual. Aquí. Tanto para espalda, ¿verdad? Sí, aquí se puede trabajar los hombros posteriores, ¿no? Trapecios o también pectorales, ¿no? Las aperturas en la fly. Dale, haz. En este caso quiero que trabajes pectoral. Quiero que lo acomodes como tú acomodas la máquina aquí, ¿ya? Como tú acomodas. Tú ves, si está así, tú me avisas. Tú, dale nomás, tú haz como tú lo haces. Así lo usas, ahí. Así como estás, lo usas. Bien, dale. Su madre, qué caray. Su chicle. Su chicle. Ya. ¿Cómo me decías que te llamas? Clinton. ¿Linton? Clinton. Dale, Clinton. Han visto el arranque de Clinton, ¿cierto? Vieron el arranque. Bien. Miren el recorrido hasta dónde está llevando él. ¿No? ¿Ven? ¿Hasta dónde lleva las manos? Bien. ¿Ven? Ahorita, en realidad, ese peso no es tampoco tan suave. Es ligeramente moderado. Es poco intenso. Aquí había una probabilidad con él, bien grande, de poder lesionarse. Y ustedes saben ya por qué, ¿no? ¿No? Bien. Ahora sí, digamos, la última repetición y guardas la máquina. Última repetición y guardas. Y acabas. Sí. Bien. Si él tiene más peso, obviamente ahí sí o sí le va a venir una molestia en el manguito rotador, en el hombro. ¿Ya? Y normalmente eso pasa porque la gente, él, por ejemplo, cuando estuvo haciendo el ejercicio, acá en la contracción no estaba tan mal. Al momento de abrir, se pasaban las aperturas, obviamente ponía en riesgo el hombro. Pero donde era más fregado era cuando deja y cuando saca, en el arranque. ¿No? Yo ya hice varios videos sobre esta máquina. ¿No? ¿Tú crees? ¿Dónde falló él? En el arranque. En el arranque. Sí. ¿Y en qué más? En el final. Ya. Ese sí se ha visto en todos los videos porque desde el día de a día de a día de a día. Sí. No te preocupes. Tranquilo, Clinton, que acá estamos para enseñarte. Así que, vamos, quiero que mires aquí con este crack que nos enseñe también. Vamos a ver, descansa un poquito. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Christian. Christian, dale Christian. Ay, no seas malo, pues. O sea, tampoco, tampoco, como dice Keji Fujimori. Tampoco, tampoco, pues. No, 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 no me vengas como, o sea, tampoco me pongas un bloque. Miren, miren lo que puso. ¿Grabaste esto? ¿Grabaste esto? Mira. Me puse un bloque. Es demostración. Demostración. ¿Sí? ¿Cuánto cargas máximo acá? Máximo, máximo. 50. 50. Entonces, vamos a ponerlo. Ponle 40, porque yo creo que 50 igual sigue siendo poco para ti. No, 40 de acá. Entonces, acá nomás, ¿ya? Vamos a poner 50 libras, ¿ya? Bien. Miren el arranque. Estamos otro level, caray. Dale. Eso es, dale. ¿Dónde botó el aire aquí? ¿Dónde botó el aire aquí? No está resuelto. A ver. ¿Dónde botó el aire? Cuando cierro. ¿Ah? ¿Aquí? ¿Estás seguro? Dime, no, dime, no le digan nada. ¿Estás seguro? No. Pero... No. Ya. Vamos a hacer algo bien bacán. Te regalo una membresía del reto de 12 semanas, que está como 300 dólares. Te lo regalo. Si tú me dices, ¿dónde botas el aire? No le diga nada. Y dónde inhalas y dónde exhalas. ¿Ya? A ver. Con seguridad. No me preguntes. Te voy a regalar la membresía. ¿Ya? En aquí, inhalo y exhalo. Cuando cierras, exhalas. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Oye, ¿tienes oportunidad de decir no? Sí, está seguro. Sí. Eso. Está bien. Ustedes me están diciendo sí. Sí. No. Ustedes. De allá. Sí. Sí. Yo estoy mirándolo a él y todo está allá moviendo su cabeza, ¿no? Está bien. Está bien. En realidad, sí. No estaba tan seguro al principio, ¿no? Pero como ustedes movieron la cabeza, le dieron el sí. Pero está perfecto. Dale ahora el ejercicio. Igual era broma de la membresía. Mentira. No. No. Sí, es en serio. Dale, dale, dale. Dale. Abre. Lo que él está haciendo está perfecto, pero podría mejorar el recorrido un poquito más largo. Por ejemplo, si yo hago estas aperturas aquí, miren, las fibras del pectoral vienen cruzadas aquí, así. De forma horizontal. Entonces, si yo llevo el recorrido aquí, no estiro todas las fibras. Yo quiero estirar más fibras. Por lo tanto, podría llevar hasta acá. Abre, abre. Manteniendo esta flexión de codo. Que la mano máximo pueda llegar hacia el hombro. Puedes abrir. Pero para eso, tienes que mantener una retracción de escápula. O sea, aquí sacar el pecho, mandar el hombro para atrás. Y, eso es. Dale. Y abres acá. Flexiona un poquito más el codo. Flexiona. Flexiona un poco más. Allá también. Y abre. Bien. Hasta ahí podría ser máximo. ¿Ya? Y cierras ahora. Bien hecho. Eso es. Dale otra vez. Dale. Dale, 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 dale. Eso es. Pero para eso, tendría que separarse. Sepárate un poquito acá. Aquí, exacto. Para que se puedan mantener las escápulas retraídas. Bien. Dale, 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 dale. Eso es. Perfecto. Aquí, en este recorrido, estoy estirando el tejido del pectoral. En su máximo recorrido que puedo. Se estira su longa y acá se acorta. Bien. Ahora sí, quiero que guardes la máquina. Guarda. Bien. Bien. Y en alta definición. Exacto. Ven. Te felicito, de verdad. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Se ganó su membresía. Se ganó su membresía. Luego vas a hablar con él para que él te pase el contacto de mi equipo, ¿ya? Sí, de verdad, de verdad. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. Bien, ven, ven, ven. Ven. Ven, Clinton. Ven, Clinton. Clinton, ven. Clinton tiene que salir de aquí hoy día haciendo... Esta máquina es bien. ¿Ya? Ya viste cómo él hizo, ¿no? Yo, primero, saco uno. Cuando yo saco uno, mira, párate un ratito para explicarte. Aquí, me ayudo con la otra mano. Acá. Aquí, ya jalé todo el peso con esto. No voy a cargar tanto peso porque ya jalé con esto, con una polea y ya jalé la mayor cantidad de peso. Esto me va a ser más fácil. Pero para sacar acá, tienes que tener en cuenta esto también. No hago esto. Así. No. O sea, flexiono para no forzar el hombro. Flexiono el codo. No hago esto. Así no, porque aquí el hombro sigue todavía trabajando bastante. Entonces, aquí, haré aquí, ahí y saco. Y me siento. Las manos pueden estar alineadas hacia la altura del hombro. Para eso puedo graduar el asiento, ¿no? De acuerdo a mi talla. Aquí, por ejemplo, para mi talla, ahí, para él y para él, que estamos... No somos tan altos. Entonces, estamos bien aquí. Y miren la posición de la espalda. Aquí, en este caso, para que se pueda retraer la escápula, la espalda no puede estar así. Así. No puede estar pegado así, sentado así como estoy. No. Tengo que separarme un poquito, mandar el hombro para atrás, sacar el pecho y hacer esto. Y abro. ¿Ven? Acá. No hago esto. Guau. Ahí, mira, ahí nomás me duele el hombro a mí bastante. Yo tengo problemas en el manguito rotora. Aquí siento que mi hombro se destruye. Aquí, saco el pecho, hago esto. Y no hago esta protracción, miren. Esto. Mucha gente hace esto. A veces ni siquiera se encorban, pero terminan haciendo esto. Esto. No. El hombro siempre está para atrás, en retracción. Aquí, ahí. Aquí. Ya. Termino. Dejo uno. Aquí. Dejo el otro. Ahora sí. Vamos. Dale. Saca. Exacto. Saca el otro. Bien. Eso es. Perfecto. Estiras el brazo aquí. Juntas. Pégalo. Bien. Ahora sí. Cuando abres, levantas el codo un poquito. Dale. Vamos. Bien. Aquí, por ejemplo, miren. El codo, en este caso, en el caso de las aperturas, tiene que estar posiblemente alineado hacia el hombro. Aquí. Exacto. Ahí. Si él tiene el codo acá, el hombro todavía le va a seguir molestando. Aquí. Como si estarías abrazando a un oso. Ya. Aquí. Ya. Ahora sí. Dale. Bien hecho. Sigue. El oxígeno. Eso es. Cuando cierras, botas el aire. Inhalas. Mira siempre para el frente. Dale. Eso es. Uno más. Vamos. Mira para el frente. Vamos. Tiene un tita ahí, nervioso. ¿Ves? Así. Vamos. Dale. 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 Así no mueve la cabeza. Uno más. Vamos. Ahora ya entiendo por qué le molestaba la cabeza. Ahora sí. Ahora sí guarda, guarda. Guarda la máquina. Eso es. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Está perfecto, está perfecto. Está todo un crack, todo un crack. ¿Ven? Ese es el trabajo de apertura. Ahora, lo mismo que aplicamos acá en la fly, lo mismo es cuando hacen las poleas aquí. Lo mismo, porque la gente suele cometer al agarrar esta polea y cuando deja, dejan así, ¿no? Aquí, rapidito nada más, porque ya hablé de este ejercicio con 800 mil veces. ¿Ya? Bien, rapidito nada más. Voy a poner poco peso. Bien. Miren el arranque. El arranque. Vengo de acá y hago esto. Avanzo hasta acá. Aquí. Y saco. Vengo hacia el medio de la máquina. ¿Ven? Porque si estoy acá, un brazo va a hacer más fuerza que el otro. Vengo hacia el medio. Me posiciono en el medio de la máquina. Miro acá del costado y doy un paso para adelante. Aquí. De acá, empiezo a hacer el trabajo de las aperturas en la crossover. Lo mismo que hago acá. No puedo hacer esto, llevando muy atrás las manos, máximo alineado hacia el hombro. Saco el pecho, retraigo escápulas. Saco el poto. Y sexymente cierran. ¿Ya? ¿Ven? Inhalo acá. Exhalo acá. Sin hacer esto. Si ven a alguien que está haciendo es porque está cargando un montón de peso que no puede. Y está así. ¿Ya? Aquí. Termino. Lo mismo. Pa. Y pa. Seguro ustedes han visto a la gente hacer esto. Este. Terminan. Ahí. Bien. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Es lo mismo que hacer el a-fly. Entrenamos con... ¡F munoe! ¡F 걸� ! ¡F 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 ¡F